Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso, yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Andalazaro Patricio 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 Andalazaro Patricio